¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal y hoy, hoy chicos, estamos de vuelta con Pokémon Edición Platino Nuzlocke Liga Pokémon Parte 2. Esperemos que esta parte sea la última de esta maravillosa serie. Esperemos, esperemos, ojalá no pase algún imprevisto que me obligue a terminar el... o a terminar la serie antes. Bueno, en este mismo capítulo pasaría... o a que se me muere algún Pokémon y tenga que cambiar la estrategia y bueno, para dicho suceso tendría que haber un episodio extra para darme tiempo para cambiar la estrategia. Entonces, bueno, ahora nos vamos a enfrentar al chico Fausto, a Fausto Murillo, chicos. Entonces, según la hoja, la querida hoja que contiene las estrategias que estamos utilizando, vamos a necesitar ayuda de Putin, que... perdón, de Doki. Al inicio, debido a que puede abrir con un Houndoom, creo que abre con un Houndoom o un Rapidash, creo que es con el Houndoom. Y bueno, Doki va a necesitar matar a ese Houndoom de solo un puño de drenaje. Entonces, les voy a explicar algo rapidito, rapidito, y es que el Doki lo he leveliado en base a matar de puros Rapidash. Y los Rapidash saben que da EVs de velocidad. Esto con la finalidad de que Doki tenga más velocidad para superar a Houndoom y tanto a Rapidash, que son dos pokémones muy rápidos. ¿Por qué? Porque Houndoom y Rapidash tienen día soleado. Y día soleado es algo feísimo, puesto que hace que el movimiento de tipo planta, rayo solar, dure un solo turno. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar, de que Doki se tiene que madrear a Houndoom y a Rapidash en un solo turno. Entonces, bueno, es ley de naturaleza activa. De paso, es una naturaleza que aumenta la velocidad, pero tristemente baja la defensa. Entonces, bueno, vamos a ver los objetos que tenemos. Doki se va a enfrentar, se debería enfrentar a Houndoom y a Rapidash. Entonces, tiene una tabla fuerte que aumenta los ataques de tipo lucha. Perfecto. Choro. Choro no debería enfrentarse a nadie. Tiene un antiderretir que, bueno, es poco eficaz, poco efectivo contra los tipos fuego. Entonces, vamos a darle una tabla oscura que potencia los movimientos tipo siniestro. Choro ya lleva antiderretir. Otro movimiento, sí. Antiderretir por tabla oscura. Perfecto. Así, por si acaso, si tenemos que rematar con Choro, lo utilizaremos. Tenemos Incienso Floral, aumenta los ataques de tipo hielo. La verdad es que Fastidio no debería actuar aquí. Tenemos Imán, que bueno, ok. Arena Fina, que... Sí, me gusta Arena Fina, la verdad. Arena Fina debido a que Terremoto hace mucho daño. A ver, ¿cuántos PP te quedan? 8 PP de Terremoto. Creo que vamos relativamente bien. Y tú tienes una tabla cielo que, bueno, me parece interesante, la verdad, para los movimientos como vuelo. Entonces, bueno, chicos, eso es lo que tenemos ahorita. Ahorita simplemente tenemos un trío que tiene que ganarle a Fausto Murillo. Y bueno, eso es lo que pasa. Vamos a subir un poquito el volumen. Tengo miedo. Y vamos ahora a avanzar. Vamos a hablar con esta chica. El entrenador de la siguiente sala es mucho más poderoso. Vas a tener que poner toda la carne en el asador. Sin embargo, creo que podrás llegar hasta donde te propongas. ¡Vamos! Contra Fausto Murillo. ¿Vale? ¿Vamos adelante? Vamos adelante. Ok. Esta vez no tengo la tabla a mano, chicos, la tabla de tipos. Entonces, bueno, aquí no va a haber, creo que, transiciones. Entonces, bueno, tenemos... Ok. Vale. Perfecto. Vamos a abrir con Doki, entonces. Que sea lo que el juego quiera, la verdad. Vamos a tratar de que Pepindo se madre a todo el mundo. ¡Eh! ¡Tú! He estado esperando tu llegada impacientemente. He oído lo que hiciste en Ciudad Marina con Lectro. Conseguiste revivar la llama de su pasión. ¿Qué otra cosa podría hacer si no entablar combate contigo? ¡Tercer! ¡Alto Mando! Vas a enfrentarte a un amante de los Pokémon de tipo fuego. ¡Muéstrale a Fausto cómo ardes tu corazón! Ok. Tercer. ¡Alto Mando! Fausto Murillo. Uno de los Altomandos que más miedo le tengo. Ok. Prepárate para un desafío a manos de Altomando Fausto. Saca a Home Dome. Ok. Doki. El tema es que Doki tiene que ser más rápido. Le sacamos 8 niveles. Que está ok. Y deberíamos matarlo de un solo puño de drenaje. Debido a que es fuego siniestro. Exactamente. Tiene lancas llamas, bomba lodo, disolida y pulso umbrío. Entonces vamos a hacerle puño de drenaje. Doki ataca primero. Uno. Dos. Tres. Doki usa puño de drenaje. Ok. Ok. Atacamos primero chicos. Eso viene bien. Mátalo. Mátalo. Mátalo por Dios. Lo mataste. ¡Perfecto! Ok. El hundle enemigo ha perdido energía y bueno, ha hecho sus cositas. Ok. Doki ganó 2272 puntos de experiencia. Me parece genial. Entonces ahora va a sacar un Rapidash. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir chicos. Tenemos que matar a este señor. A este ser. Entonces. El tema es el siguiente. Un puño de drenaje no es súper eficaz contra un Rapidash. Pero, pero. Tenemos también un movimiento interesante del que es Cabezazo Zen. Que tiene 80 de potencia, 90 de precisión. Eso sí. Concentra su energía cíclica en la cabeza. Puede hacer que el rival retroceda. Vamos a utilizar Cabezazo Zen chicos. Si les parece. Vamos a utilizar Cabezazo Zen. Aunque tengamos tabla fuerte. Cabezazo Zen pegará más. Y de paso podemos hacer que retroceda. Por favor. Retrocede. Cabezazo Zen. Doki uso Cabezazo Zen. Somos más rápidos. Por Dios. Mátalo. 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 Ay Dios mío. No. El sol está brillando. Hace mucho sol. Ok. Hay que tener cuidado con el sol. Vamos a utilizar Cabezazo Zen. Cabezazo Zen. Ok. Ok. Usa restaurar todo. Perfecto. Perfecto. Perfecto que lo utilice. Por favor no falles el cabezazo. Por favor no falles el cabezazo. Perfecto. Perfecto que yo utilice un restaurar todo. Debido a que bueno. Ok. Hace mucho sol. Vale. Vamos a utilizar ahora Retroceso. Ok. Retroceso. Vale. 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 Entonces. Ahora que vas a sacar. Hace mucho sol. Infernape. 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 Infernape sabe. Que manda a Putina a tomar por culo. Entonces bueno. Entonces bueno. Pepindo sería una buena opción. Debido a que es tipo agua tierra. Y el tipo fuego no pega tanto. Y bueno. No hará tanto daño. Entonces. Infernape. Ok. Vamos a hacer un terremoto. Vale. ¿Qué objeto tienes tú? Datos. Arena fina. Perfecto. Tiene arena fina. Terremoto. El Infernape. 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 Poco eficaz. Poco eficaz. Poco eficaz. Ok. Ok. No es muy eficaz. Perfecto. Se ha hecho daño. Terremoto. Vamos. Crítico. Para tu casa. Perfecto. Perfecto. Ok. 61. 61. Ok. Hace mucho sol. Mira. Va a sacar a McMortar. Podemos hacer la siguiente jugada. Que utilice rayos. O sea. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar. A Putin. O sea. Vamos a sacar. Vamos a dejar a Pepindo. Después sacamos a Putin. Porque va a ser rayos solar. Y una vez. Que saquemos a Putin. Que le haya pegado con el rayo solar. Volvemos a sacar a Pepindo. Así. Vamos a sacar puntos. En. En. En esto de. En esto de. 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 Resistir. Pues. De esperar a que se vaya el sol. Ok. Vamos a seguir con Pepindo. Ok. Nos va. A lanzar. Aquí estoy ya improvisando chicos. Wow. Ok. Aquí me va a hacer rayos solar. Es lo más seguro. Debido a que subió agua tierra. Entonces. Putin. Lo debe resistir. Porque es volador veneno. Ok. Entonces. Vamos a sacar a Putin. Ahora. Debería ser rayos solar. Vamos. Resístelo Putin. Perfecto. No es muy eficaz. Se ha ido el sol. Ay papá. Estás muertísimo. Me vas a hacer ahora rayos. Lo sé. Y te saco a Pepindo. Soy tipo tierra. No me haces efecto. Toma. Perfecto. Rayo. Lo resistimos. Porque no le afecta a Pepindo. Toma papá. Entonces. Vamos a hacerte un terremoto. Luz solar. Absorbió luz solar. Ok. Ok. Absorbió luz solar. Uso rayos solar. Vale. Toma papá. Uy. Qué perfecto. Qué perfección. Por Dios. Vamos. 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 Tenemos a Flareon. Flareon tiene su foco. Jiga impacto. Ataque rápido. Y fuego fatuo. Vamos a seguir con Pepindo entonces. Vamos a seguir con Pepindo. Ok. Esa técnica del sol fue sensacional. Puedo sentir tu determinación. Tienes mucha fuerza y voluntad. Claro que sí señor. Entonces. Para evitar que nos haga fuego fatuo. O sea que no. Que nos reduzca por la mitad los ataques tipo físico. Vamos a hacerle un surf. Sé que tenemos arena fina. Pero un surf sería mejor. Vale. Vamos a usar surf. Nos quemamos. Exacto. Usamos surf. Que es ataque especial. Ok. Ok. Eso es un montón de daño. Vaya situación. Esto se pone interesante. Sí. Vamos a utilizar ahora un restaurar todo. Vale chicos. Vamos a utilizar un restaurar todo. Ok. Restaurar todo utilizado. Vale. Este es el último Pokémon que le queda. Restaurar todo. Nos quitamos la quemadura. Nos curamos completamente. Vamos a resistir lo que sea que nos haga. Jiga impacto. Perfecto. Ey. 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 What the fuck. Necesita curar. Necesita reposar. Necesita reposar. Vamos. Necesita reposar. ¿Verdad? Surf. Necesita recuperarse de su ataque. Toma. Surf y para su casa. Puuu. Pa pa pa. Toma. Soy un camión. Soy un camión. Vin a raza contigo. Idiota. Fabuloso. No tiene más ¿verdad? Creo que no. Has ganado tomando fausto. Hasta la próxima. Él. ¿Eh? No me esperaba esto. No es que te menosprecie. Pero ni por un instante pensé que pudiera perder. Es fantástico. Tu equipo Pokémon y tú sois una fuente. No sé. No me dio tiempo a leer. Me has dejado hecho cenizas. Ja. 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 Eres un... Ah. Qué bueno. Qué buena chicos. Qué buena. Me encantó. Me encantó. Doki. Doki se lució. Doki se lució. Dejamos. Ah. Por cierto chicos. Por cierto. Vamos a poner las animaciones. Ya. Ya muchos se cagaron en mí. Bueno. Sí. Sí. Animaciones. Ay Dios mío. Disculpen. Disculpen eso chicos. Entonces bueno. Vamos a ponerle un restaurar. Pero yo creo que sin animaciones. Creo que nos concentramos más chicos. O sea. No sienten eso. Yo diría que sí pues. Pero bueno. Para el que quiera las animaciones. Ahí las tiene. No hay problema. No hay ningún problema con eso. Entonces sacamos. Le. 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 Wow. Pepindo. Resististe ese en giga impacto. La verdad fue una locura. Menos mal que utilizamos restaurar todo contigo. Porque si no hubieras muerto. Sinceramente. Utilizamos restaurar todo con Putin ahora. Y bueno. Ahora el siguiente que viene chicos. Vamos a revisar la hojita. Ajá. Es. Delos. Vale. Que tiene a Mr. Mime. Creo que empieza con Mr. Mime. Entonces. Obviamente vamos a empezar con Choro. Vale. Vamos a ver que objeto tiene Choro. Tiene tabla oscura. Perfecto. Aquí tenemos tabla fuerte con. Con el querido Doki. Que bueno. La verdad tabla fuerte no ayudará mucho. Debido a que. Ah bueno. Contra Bronson quizás. Quizás contra Bronson. Entonces vamos a dejarte la tabla fuerte Doki. Ok. Eh. Choro también se tiene que encargar contra Espeon. Se tiene que encargar contra Lakazam. Contra Gal. Bueno. Contra Gal. Y se encarga Doki. Eh. Si vale. Doki necesita. Wow. Está difícil esta. Está difícil esta chicos. Hay que sopesarle un poquito. Eh. Pepindo. 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 Vamos a ver. Que. 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 Sería hacer Pepindo aquí. Creo que. Sería bueno darle. El agua mística. A Pepindo. Vale. Vamos a darle agua mística. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Agüita. Tabla agua. O algo así. Creo que está por aquí abajo. Ya. Vamos a ponerlo rápido. Ah mira. Ahí está. Ahí está. No hacía falta. Gema con forma de lágrima. Ta ta ta. Ya. Espérate. No. 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 No leí lo que hacía. Disculpen. Eh. Vamos para acá. Objeto. Dar. Agua mística. Gema con forma de lágrima. Que fortalece los ataques de tipo agua. Debe llevarle un Pokémon. Vale. Vamos a dársela a Pepindo. Ok. Se ha sustituido el objeto de arena fina por agua mística. Vale. Y. Ya. Debido a que Pepindo debe enfrentarse a Bronson. Y Bronson puede tener levitación. Entonces no quiero eso para. Para nuestro body. Saben. Entonces bueno. Putin. 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 Vale. Putin. Te salvaste. Te salvaste de enfrentar al Infernaid. Entonces. Pero. Pero. Fue sensacional. ¿Quién dijo que Putin no servía? Putin si sirve. Claro que sí. Vamos que vamos. Entonces. Bueno. Vamos a empezar primero con Choro. Con esta chica. Y vamos a empezar con la tabla oscura. Con Tajo Umbrío. Que es un ataque que le recuerda a Choro. Que se supone que lo aprendí a nivel 35. Pero no sé por qué no se lo enseñé. Soy pendejo. No sé. Y no sé si alguien me lo dijo. Disculpen si alguien me lo dijo. Y no le hice caso. Pero ya. Ya. Aquí está Tajo Umbrío. Ok. Entonces. Mr. Mine tiene psíquico. Pantalla, luz, reflejo y rayo. Entonces. Choro tiene que matarlo. De un solo golpe. Preferiblemente crítico. ¿Oíste Choro? Ay. Que Choro es el que más daño tiene. De todo mi equipo. Por Dios. Obviamente que lo va. Obviamente que va a reventar a ese desgraciado Mr. Mine. Entonces. Bueno. Vamos a poner. Disculpen. Disculpen que los esté mareando tanto chicos. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Vamos por. Delos. Delos. Choro no puede morir. Si Choro muere. Perdemos el bloque. Si Choro muere. Perdemos el bloque. Fue sensacional que Doki fuera más rápido que los demás. Fue sensacional. Ahora. Vamos a verte a ti. Señorita. O señorito. Delos. Que tiene un Mr. Mine. Un Galate. El Galate es el que más miedo me da. Debido a que tiene psicocorte, puño de drenaje, hoja aguda, roca afilada. Entonces. El puño de drenaje da miedo. De pasos de tipo lucha. Entonces. Doki. Disculpen. Vamos a ver si tenemos un movimiento. Un objeto que. Que mejore los ataques tipo normal. Probabilidad del Pokémon que la llave consiga un golpe crítico. Piedra solar. Podríamos dársela a. 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 A Choro. En vez de la tabla oscura. Pero. 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 Como el movimiento este es. O sea. Piedra hoja. Semilla milagro. Roca lluvia. Tabla incienso. Piedra lunar. Garra garfio. Piedra noche. Piedra alba. Oh. Ok. Ok. No hay nada. Gafas elegidas. Potencia el ataque especial. Pero se lo permite. No. Bola humo. Debe llevarle un Pokémon. Permite huir de combate. No. Parte roja. Magmatizador. Raíz grande. Pedro Balm. Mini Zeta. Mejora. Campana alivio. Una campana con un tañido calmante que reconforta. Creo que lo mejor sería darle una campana concha a. 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 Galate. Debido a que es tipo psíquico. Entonces vamos a utilizar un poco de retribuciones para poder enfrentarlo con Doki. Ok. Ese Galate tiene psicocorte, puño drenaje, roca afilada. Y lo único que hace en sí daño, daño, daño sería el psicocorte y la hoja aguda. Ok. Entonces. Bueno. Creo que esto es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Uf. 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 Esto está difícil, chicos. Ok. 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 Bueno, en sí deberíamos hacer esto. Vale. Vamos a ver cómo nos desenvolvemos en el combate. Ok. Entonces, vamos. Vamos a contra esta chica. De una. De una. Uno. Dos. Tres. Páquata. Ah. Has llegado justo a tiempo. Acabo de terminar de leerme un libro. Permíteme que me presente. Soy Delos. Y lo mío es el tipo psíquico. Tengo que admitir que ya has conseguido mucho llegando hasta aquí. Y claro que sí. Yo ya estoy feliz de haber llegado hasta aquí. Pero voy a ir por todo. Tengo más. Tengo que. Ajá. Dicen que soy el más fuerte del alto mando. Me temo que tendré que esforzarme contigo para mantener esa reputación. Alto mando más fuerte. Decino. He aquí. Delos. Tipo psíquico. Tiene a su querido Mr. Mine. Empezamos con Choro. ¿Vale? Choro ejerce presión. Perfecto que ejerzas presión. Entonces, vamos a hacerle un querido tajo umbrío. Como habíamos acordado. Antes de que logra ese reflejo, pantalla de luz o cualquier cosa extraña. Tajo umbrío. Tajo. Vamos. Mátalo. 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 Perfecto. Mr. Mine se muere. Perfecto. Perfecto por eso. Vamos que sí. Vamos que sí. Choro ganó 1543 puntos de experiencia. Ahora va a sacarnos a un Galate. A Galate. ¿Por qué nos va a sacar a Galate? Porque tiene puño de drenaje el marranuece. Entonces, sé que sabe psicocortes, sé que sabe ojaguda, sé que sabe muchas cosas. Qué ojo. Ah, bueno. Puño de drenaje también es súper eficaz contra fastidio, la verdad. Qué locura. Entonces, bueno. Vamos a sacar a Doki para que no pueda hacer un puño de drenaje contra Choro o algún otro. Y eso. Vamos a hacer eso. Sí. Vamos a sacar a Doki. Vale. Vamos a sacar a Doki. Ok. Vale. Esperemos que no haga tanto daño como el que tengo miedo de que me haga. Uf. Nivel 59. Una locura. Una locura. Ah, también le podemos hacer cabezazo zen, chicos. Vamos a hacerle cabezazo zen. Cabezazo zen. Retrocede, por favor. Retrocede. 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 Ay, Dios mío. Qué daño le hago. Le hago mucho daño. Dios mío. Ok. Tampoco te cubres tanto. Vale. Psicocorte. Resiste. Resiste, por Dios. Resiste. 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 Doki, Doki, Doki. Ay, ok. Cabezazo zen, por favor, no lo falles, Doki. Por favor, no lo falles, Doki. Por favor, no lo falles, Doki. No lo fallas. Perfecto. Perfecto. Te mueres, Galei. Te mueres. Te mueres. Y uno. Y dos. Y tres. Y para el suelo. Vamos. Vamos. Se murió el que se supone que nos iba a dar problemas. Esto fue fácil. Facilongo. Doki restauró un poco los PS. Doki ganó 2629 puntos de experiencia. Sube al nivel 61. Grande, Doki. Perfecto. Me encantas. Me fascinas. Ahora va a sacarnos un Espeón. ¿Vale? El Espeón, sé que tiene psíquico. Tiene bola sombra. Tiene doble rayo. Y tiene reflejo. Entonces, vamos a sacar a Choro. A Choro, chicos. Porque Choro, según nuestra guía, es el que debe enfrentarse al Espeón enemigo. Entonces, nosotros deberíamos, con un Tajumbrío, asesinarlo. ¿Vale? Tajumbrío. Muérete. Vamos. Vamos. Para tu casa, ¿no? Para tu casa, ¿no? Para tu casa. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Toma. Perfecto. Nos vamos a donde Cintia. Nos vamos a donde Cintia. Ya esto es victoria, chicos. Esto es victoria. Ah, bueno. Casi. Casi. Pepindo. Es el que debe enfrentarse al Bronzor. Bronzor tiene paz mental. Es una locura. Pepindo, por favor. Uf. Este Bronzor es una locura. Vamos a sacar a Pepindo. ¿Vale? Pepindo. Pepindo, Pepindo, Pepindo. Por favor, Pepindo. Ok. Usamos Bostezo. Podemos usar Bostezo. Vamos a usar Bostezo. Claro que sí. Podemos dormirlo. ¿Por qué no? Ok. Paz mental. Ok. ¿Qué se sube? El ataque especial. La defensa especial. Ay, Dios mío. ¿Puedo usar Amnesia? Uy, ¿puedo usar Amnesia? Me subió la defensa especial. Perfecto. Subió mucho. Paz mental. Perfecto. Vamos. Vamos. Ok, ok. Ok. Vamos a usar Surf. Vamos a usar Surf. Vamos a ver. Ok. Poquito, poquito. ¿Surf? Ok. Ok, ok. Duérmete, duérmete. Surf. Ok. ¡Ay, Dios mío! ¡Crítico! ¡Puu! ¡Puu! Te mueres. ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Ese crítico. Súper necesario, chicos. Súper necesario. Ahora, Alakazam, que tiene onda certera, tiene psíquico, tiene energía y bola y tiene recuperación. Choro, eres tú. Choro, asesínalo. Choro, tienes que asesínalo, por favor. Choro, Choro. Choro, no te mueras aquí, por favor. Choro, Choro. Eres tú, por favor. Por favor, Choro. Asesínalo, porque si no, él te mata. ¿Qué debería hacer ahora? Por favor, Choro. Choro. Asesínalo, por favor. No falles ni nada, extraño. Asesínalo, Choro. Choro, Tajo Umbrio. Choro, pérgale. Choro, asesínalo. Por favor. Por favor. Por favor, Choro. Por favor, Choro. Por favor, Choro. Por favor, Choro. Por favor. ¡Por favor! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos donde Cintia, chicos! ¡Nos vamos donde Cintia! ¡Ya veo! Así que no venciste a los otros, por suerte. Creo que es lo que estaba diciendo. No leí bien. Salió muy rápido. Enhorabuena. Has derrotado al alto mando. Pero esto no significa que hayas acabado con la liga Pokémon. Aún queda la campeona. Y te aviso. La campeona es mucho más fuerte que el alto mando. Ya puedes seguir. Cruza esa puerta y llegarás a la batalla final. Chicos. Lo hemos conseguido. Hemos llegado a donde Cintia. Hemos llegado a donde Cintia. Y le vamos a partir la madre a ese Garchon. A ese Espíritu. A ese Rosere. A ese Lucario. A ese Togekiss. Y a ese Milotic. Vamos a ganar esta broma. Vamos a ganar esta mierda. Vamos a ganar. ¿Ok? Entonces. Vamos a darle una de estas al querido Doki. Y me parece perfecto. ¿Vale? Entonces. Vamos a ponerle los respectivos objetos que me gustaría que tuvieran. A Choro. A Choro. Al querido Choro. Choro lo va a reventar con su querida tabla, 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 tabla helada. Tabla de piedra que potencia los movimientos tipo hielo. Debe llevarle un Pokémon. Claro que sí. Se la damos a Choro. Choro ya lleva tabla oscura. ¿Quieres cambiar un... Sí. Exacto. Ok. Ahora. Putin. Seguirá llevando su tabla cielo. ¿Vale? El innombrable llevará su... Seguirá llevando su querido movimiento de tipo eléctrico. Debido a que se va a enfrentar a Togekiss que tiene esfera aural. Hay que tener cuidado porque puede... El innombrable puede que muera. Puede ser que muera. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Entonces. Fastidio en principio va a luchar contra el Milotic. ¿Ok? Entonces. ¿Qué movimiento... ¿Qué objeto le tendría que tener fastidio? Debería tener un movimiento de tipo... El objeto de tipo planta. Incienso floral. Ese mismo. Me encanta. Puede ser un mazazo o un hierbalazo. Depende de cómo lleguemos. Utilizaremos uno u otro. ¿Ok? Entonces, bueno. También el chico este tiene su imán. Perfecto. ¿Y Putin? ¿Putin tiene su tabla cielo? Perfecto. Ok. ¿Y qué debería tener Pepindo? Pepindo debería tener su objeto arena fina. ¿Ok? Debería tener arena fina. Objeto da. Arena fina. Pepindo ya lleva agua mística. ¿Quieres cambiar un objeto por otro? Ok. Perfecto. Y ahora, chicos. Vamos a utilizar caramelos raros. ¿Por qué? Porque por algo los tengo. Por algo no he hecho trampa con los caramelos raros. Es decir, no he utilizado nunca la cosa esa rara de tener que si 999 caramelos raros. Todos los que tengo son legales. Entonces, ¿dónde estás a miércoles? No me digas que no tengo yo. Creo que sí tengo. Nunca he usado uno tampoco. Simplemente guardándolos para un momento crucial de la serie. Y los tengo para gastarlos toditos, toditos aquí. Entonces, ¿dónde están los caramelos raros? Que alguien me lo diga, por favor. Aquí están. Tengo 8 caramelos raros. No puede ser. Todos al nivel 62. Todos al nivel 62. Que es el máximo de Garchomp. ¿Ok? Choro subió a nivel 61. Perfecto. ¿Qué más? Choro. Choro subió a nivel 62. Choro subió a nivel 62. Perfecto. ¿Qué más? Subimos a Putin. Subimos a Fastidio. Al Innombrable. A Pepindo. Subimos a Pepindo. Subimos a Pepindo. Sí, vamos a subir a Pepindo al nivel 62. ¿A quién más? Al Innombrable. Al Innombrable ahora. ¿61? Ok. Ok. Subimos al Innombrable al nivel 62. ¿Vale? Ok. Subimos a Putin al nivel 61. Subimos a Fastidio al nivel 61. Y creo que... Sí. Creo que a Fastidio lo tenemos que subir al nivel 62. O a... O a Doki o a Putin. No sé a cuál exactamente. Este... A Fastidio, ¿no? Vamos a subir a Fastidio a nivel 62. El Miloti que me da más miedo. Ya me quedé sin caramelos raros, ¿no? Ok. Bueno, chicos. Detrás de esta puerta está Cintia. La vamos a reventar. Le vamos a sacar toda la mierda. Entonces, tenemos a... ¡Choro! Tremendo ataque. Tremenda defensa. Dios mío, Choro. Tenemos a Doki. Muy veloz. Muy veloz. Ojo. Ojito con Doki. Entonces, vamos a darle a Doki el querido objeto tabla fuerte. ¿Vale? Doki será el... El... El support. Support. O soporte. O sea, soporte que no se muera, obviamente. Quiero que no se muera. Doki ya lleva Campana Concha. ¿Quieres cambiar un ojito por otro? Se ha sustituido objeto de Campana Concha por tabla fuerte. Ok. Y a Fastidio. Fastidio. Tú tienes tu incienso floral. A ver. Y el balazo es... Es especial. Y sé que ese Milotic tiene manto espejo. Entonces, tú debes meterle un mazazo para reventarlo con todo. ¿Ok? Sé que tiene rayo hielo, surf y toda esa mariquera. Pero tú le ganas. Entonces. Aquí está el querido... Innombrable con Levitón. Sus estadísticas. Las estadísticas de todos, chicos. Tenemos a este. Tenemos a este y a este. ¿Ok? Vamos que sí, chicos. Vamos que sí. Vamos que nos fuimos. Vamos que nos vamos. Vamos que nos fuimos. Vamos. Al Espíritum. Choro no puede morir aquí. Me lo estoy diciendo aquí mismo. Choro no puede morir contra el Espíritum. Si el Espíritum vive... F para mí. ¿Ok? Perdón. Si Choro muere, F para mí. Entonces, vamos a hacerle puño y hielo con el Espíritum. Con la tabla helada y todo. ¡Uf! ¡Uf! Debido a que el Espíritum no puede hacer nada contra Choro. Debido a que tiene pulso umbrío, no le afecta a Choro o es poco eficaz. Bola sombra no le afecta. Psíquico no le afecta. Y viento plata es poco eficaz. Entonces, Choro debería reventarlo. Entonces, vamos a darle. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tal todo? Gracias por lo del Monte Corona y por lo del mundo distorsionado y no peleaste tu idiota. Hiciste que se me muera Gilko. Te estoy muy agradecida. Cállate. Tu equipo Pokémon y tú superasteis juntos todos los obstáculos por muy difíciles que fueran. Así pues. También has superado tus debilidades. Puedo sentir todo el poder que has acumulado. Pero basta de charla. Acabemos con lo que tenemos que hacer. En calidad de campeona de la liga Pokémon, acepto tu desafío. ¡Vamos! Contra Cintia. La vamos a reventar la campeona de la liga Sinou. Tiene seis Pokémons. Yo también. Estamos en una batalla igualada. Mucha suerte Cintia. Ojalá que gane yo. Vale. Choro ejerce presión. Espíriton también. Ok. Vamos a hacerle un puño hielo. ¿Vale? Puño hielo. A este Espíriton. Puño hielo. Toma. Toma. No debería matarlo, pero... ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! No te lo puedo creer. Choro, puño hielo. ¡Ay, Dios mío! No te lo puedo creer. No te lo puedo creer que lo haya congelado. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. ¡Dios mío! Estoy temblando. Nah. Bueno, mala suerte que quedó a poquito. Ahorita va a curarse. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... ¿Qué le hacemos? Movimientos. 70 de potencia. 75. Me siento con suerte. Le hacemos un tajo umbrío. Vamos a hacer un tajo umbrío. Tajo umbrío. Por favor, crítico. Por favor, crítico. Crítico. Es ahora. Ahora. Por favor, Choro. Hazme feliz. Puño hielo. Vamos. Por favor, crítico, Choro. 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 Viento plata. A ver. ¡Ey! Muy eficaz. Dios mío. Puño hielo. ¡Toma! ¡Perfecto! 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 Es muy eficaz, pero no me hizo casi nada. ¡Wow! No sabía eso. Ah, bueno. Es que viento plata es tipo biche. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ahora va a sacar a Lucario. ¿Ok? A Lucario lo enfrentamos con Pepindo. ¿Ok? Debido a que Pepindo tiene terremoto. Entonces. Pepindo, movimientos. Ok. Datos. Tiene arena fina. Ok. Tenemos PP de terremoto. ¿Vale? Entonces vamos a sacar a Pepindo. Y vamos a hacerle un terremoto a ese querido Lucario. ¿Vale? Entonces. Lucario es tipo lucha cero. Tiene esfera oral, bola sombra, velocidad extrema y roca afilada. Entonces tenemos que tener cuidadísimo con él. Entonces vamos a hacerle un terremoto. Sé que tiene esfera oral. Por favor, resistelo. Por favor, Pepindo. 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 Perfecto. Perfecto. No me haces nada. Vamos. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Por favor. Mucho, 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 mucho. Exacto. Exacto. Mátalo. 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 Ay, Dios mío. Qué poquito. Qué poquito. Qué poquito le ha faltado. Vamos a hacerle terremoto otra vez. Esfera oral. Por favor, no hagas crítico. no hagas crítico por favor, no hagas crítico por favor no hagas crítico por favor, no hagas crítico por favor por favor, Pepindo vive para mí, vive para mí Pepindo ay viviste para mí, perfecto Pepindo, te quiero, te amo, te adoro perfecto, terremoto, va, cuando termine esto me voy a ver un video de Pepindo no jodas, vamos Pepindo, vamos, mato a Lucario perfecto, perfecto, entonces ahora va a sacar un Roserade, la tenemos dominadísima Dios mío, entonces vamos a sacar ahora a Putin Putin es el destrozador de Roserade, verdad que sí Putin verdad que sí Putin, verdad que sí Putin claro que sí Putin, vamos, vamos Putin, vamos Putin por favor, por favor reviéntese Roserade, reviéntalo de un vuelo reviéntalo, reviéntala, ella no tiene nada que hacerte a ti ella, bueno, tiene paranormal, obvio pero bueno, no importa, vamos a hacerle un vuelo un vuelo está para favor, 90 de potencia, por Dios un Roserade no resiste mucho, mucho ataque físico no, 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 te nos mueres, te nos mueres, te nos mueres se murió Dios mío, qué pela, le estoy dando a Cynthia Dios mío, le estoy dando una pela, chicos le estoy dando una pela, qué bueno, qué buena entonces, va a sacarnos un Togex ahora contra el Togex tenemos ciertos problemas debido a que el Togex tiene feraural tajo aéreo, hidropulso, onda voltio y un montón de cosas que fastidian mucho entonces, vamos a sacar al querido innombrable ok al innombrable y vamos a utilizar chispazo si, feraural hace mucho daño pero no tiene estapa a favor entonces, es lo que sucede pues, entonces bueno hacemos chispazo y que sea lo que el juego quiera feraural, resiste, resiste por favor resiste por favor, tú tienes mucha defensa especial resiste, resiste por favor resiste, innombrable, innombrable innombrable, innombrable resististe, Dios mío no te lo puedo creer resististe, mátalo, mátalo por favor, por favor asesínalo, por favor, por favor por favor, por favor, por favor por favor, por favor, por favor por favor, por favor casi vale entonces, tenemos varias cosas que hacer aquí ok tenemos varias cosas podemos sacar a Putin y le hacemos un vuelo parece cuánta velocidad tiene Putin es el segundo que más velocidad tiene entonces le podemos hacer un vuelo ok bien hecho siguiente vamos por acá queda poco Putin esfera oral resistimos resistimos resiste eso es entre cuatro no debería hacer mucho daño Putin es el dios del cambio chicos ustedes querían que quitara a Putin el que quería que quitara a Putin aquí está aquí está el por qué no lo quito entonces vamos a hacerle un vuelo un querido vuelo vale hacemos un vuelo perfecto sé que tiene onda algo onda voltio obviamente no lo falles Putin no lo fallaste perfecto Putin perfecto Putin te quiero Putin va a vivir todo el equipo no te lo puedo creer va a vivir todo el equipo no te lo puedo creer va a vivir todo el equipo no te lo puedo creer entonces que me vas a sacar ahora le quedan dos titanes no hay que cantar victoria Milotic pulso dragón rayo hielo surf y manto espejo ese fastidio 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 estás aquí para reventar a Milotic estás aquí para reventar a Milotic empieza a granizar por Dios un final épico un final bueno para mí Mazazo Mazazo rayo hielo es normal ok ok Mazazo toma muérete 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 toma vamos falta vamos vamos alce las manos chicos alce las manos alce las manos chicos creo que ganamos creo que ganamos porque tenemos a Choro vivo tenemos a Choro vivo ok sigue granizando perfecto que granice me encanta que granice el granizo es fabuloso vale va a sacarnos a Garchomp ok entonces vamos a sacar a Choro Choro tienes los honores Choro revienta aquel Pokémon que ha hecho que muchos entrenadores como yo hayan perdido su bloque véngalos a todos Puño Hielo en tres alce las manos chicos tres dos uno Choro usa Puño Hielo Puño Hielo Puño Hielo y 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 vamos campeones de la liga Pokémon vamos no te lo puedo creer no te lo puedo creer hemos ganado chicos hemos ganado hemos ganado chicos hemos ganado si ahora te has alzado con el título tenemos un nuevo campeón yo Mega Mechanium Games vamos excelente un combate absolutamente sensacional le has dado a tu equipo Pokémon el apoyo necesario y aumentaste su poder los has guiado con confianza para alcanzar la victoria hemos ganado la liga los has guiado con confianza para alcanzar la victoria posees tanta pasión como frialdad calculadora juntos tu equipo Pokémon y tú podéis superar cualquier desafío que se os plantee esas son mis impresiones del combate me complace haber participado en la coronación del nuevo campeón de Sinnoh adelante suba al ascensor subimos al ascensor ganamos ganamos no te lo puedo creer no te lo puedo creer de verdad wow chicos wow 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 y con los seis con los seis intocables con los seis intocables vivos vamos y Doki Doki se sentó en su trono Doki se sentó en su trono a mirar a apreciar lo que estamos haciendo la siguiente sala es el Hall de la Fama vamos mega tu último combate ha sido genial la verdad es que sí me encantó super estudiado el combate chicos super o sea super estudiado chicos ah hola profesor Serval alguien tan joven que debería ayudarme con la Pokédex ha llegado tan lejos no podía perderme su coronación bajo ningún concepto mega no debería hacer mención a tu edad has llegado al nivel de campeón profesor sigue pensando que los niños pueden aportar su entusiasmo a la investigación verdad mega ven por aquí por favor profesor Serval venga usted también ay dios mío no 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 me estoy moviendo yo se están moviendo solos chicos esto es como una cinemática ha pasado mucho tiempo desde la última vez que entré en esta sala si la última vez que vino fue cuando me convertí en campeona ay verdad que loco no sabía eso sí hace mucho tiempo que loco mega te doy la bienvenida al hall de la fama vuestros nombres se grabarán aquí para la posteridad lo que dejas aquí son las memorias de todas tus aventuras es el momento de grabar tu nombre y el de tus pokémons vamos que sí vamos a grabarlos recuerda los pokémons son compañeros que han crecido junto a ti a través de numerosos y complicados combates la verdad es que Choro me ha salvado me salvó contra Helio chicos lo recuerdan Choro Pepindo también me salvó contra Helio debido a que durmié hace ya a 2 por 5 turnos chicos 5 turnos por Dios Doki Putin ni se diga Putin o sea la verdad es que muchos piensan que Putin no ha aportado bueno quizás algunos piensen eso quizás otros piensen como yo de que Putin ha estado siempre ahí de paso que me ayudaba con los vuelos jeje y bueno Putin de verdad una locura esta máquina creará un registro inmemorable de vuestros logros vamos pasen todos pasen todos faltan muchos falta QM falta Rocky faltan todos ellos pero estos son son sensacionales Choro perfecto Choro eres un desgraciado Doki Doki Dios mío el puño de oro Doki ha ayudado demasiado también el chico fastidio la nueva promesa el nuevo el nuevo que estuvo en el titular el innombrable en uno de los momentos más feos de la serie en la que se me había muerto Gilco y ay Pepindo Pepindo eres tremendo Pepindo Pepindo es Dios absorbe agua todo perfecto Putin fabuloso eres Putin y yo mega y ustedes chicos hemos ganado la liga Dios mío no te lo puedo creer le voy a tomar una captura de pantalla Dios mío es que es fabuloso chicos disculpenle tomo una captura de pantalla porque ay de verdad estoy súper emocionado no mega y de tal tiempo 119 horas jugadas chicos muchas gracias a todos ustedes por presenciar esto muchas gracias por presenciar mis nuestros episodios muchas gracias por presenciar nuestra aventura muchas gracias por estar aquí wow la verdad es que día tras día subiendo estos videos la verdad es que me la pasé me la he pasado genial espero que ustedes también me encantó me encantó la historia la verdad también disfruté la historia debido a que no me acordaba cómo era cómo era ni siquiera bueno ni siquiera sabía cómo era la historia exactamente Pokémon Platino y esto es una locura chicos de verdad de verdad una locura ay Dios mío esto es una locura la verdad es que me encanta estoy súper súper agradecido de que haya podido pasar mi primer Nuzloc la verdad es que creo que nunca he pasado un Nuzloc bueno una vez sí lo pasé creo que fue Pokémon Rojo pero no lo grabé estaba jugando casualmente puesto que a mí me gusta jugar los Nuzlocs de Pokémon y si digo que puedo aprovechar el tiempo para traérselos a ustedes y tener esto grabado para la posteridad como le he dicho en anteriores entregas bienvenido sea me encanta esto y bueno el único juego que he pasado así fuera de cámara fue Pokémon Rojo ok lo puedo volver a jugar obviamente porque ese Nuzloc lo jugué hace tiempo y bueno este es la verdad es que wow me encanta me encantó me encantaron las aventuras que vivimos me encantaron los Pokémon que atrapamos me encantaron cómo fue el desempeño de algunas batallas recuerdan la batalla contra Venus chicos una locura recuerdan la batalla contra Helio que fue hace poco una locura también y recuerdan la batalla contra Cynthia que acaba de pasar la verdad es que sentía la adrenalina más que nada no hubo no hubo muertes así no hubo muertes obviamente como lo pudieron apreciar pero fue épico la verdad para mí en mi cabeza se vio súper épico quizás en un futuro cuando vea el video diga que mierda de combate pero la verdad es que ahorita mismo siento que fue algo súper épico todas estas batallas debido a que le tiene un miedo un miedo feísimo a Cynthia a Fausto miedo al otro la verdad es que un crítico y se me morió un Pokémon la verdad entonces una locura demasiado bueno demasiado bueno y bueno chicos también quisiera simplemente darle las gracias a todos ustedes muchas gracias por a todos aquellos que me mandaron mensajes bonitos tanto por los comentarios como por Instagram como por Twitter algunos algunos quizás les contesté a otros quizás les puse un emoji y no creo que creo que ninguno se me pasó pero si se me pasó alguno responderle muchas gracias igualmente y la verdad estoy súper agradecido de que gente me mande ese tipo de comentarios bonitos y que bueno que diga que concha a mí también me gusta mira mega a mí también me gusta Pokémon y bueno tus videos son relativamente buenos y bueno me divierto me divierto viéndolos de vez en cuando entonces perfecto muchas gracias chicos y nos vemos en la siguiente estoy dubitativo de si quedarme hablando con ustedes o dejarlos que vean sus créditos o si ya se fueron creo que me quedaré hablando un poquito más mientras vemos los créditos por acá puesto que hay pocos momentos pocos instantes en los que puedo hablar de tú a tú con ustedes entonces bueno la verdad es que como lo he visto como he visto el desarrollo de la serie la verdad es que me sentí perdido desde el momento que murió QM ahora hablando sincero con ustedes porque QM era un Pokémon muy sólido era muy sólido y la verdad tenía un set de ataques un poco variado que la verdad ayudaba a que a que pudiéramos como que decir mira este Pokémon puede resistir cualquier ataque excepto el eléctrico obviamente y puede resistirlo y puede puede jugar con ello es decir podemos jugar con él de paso tenía intimidación y me sentía súper seguro utilizándolo y desde el momento que se murió yo estuve literalmente en cada momento pensando en mi cabeza ¿qué debo hacer ahora? porque hago un cambio y si me matan a Doki porque Doki sinceramente chicos ustedes saben que no es un Pokémon que resista demasiado pero si es un Pokémon que resiste pero no tanto como lo es un Yarados y cuando se murió Bronzo es decir es gracioso porque cuando se murió Yarados después me apoyé en Bronzo debido a que Bronzo era súper defensivo especialmente y físicamente y me apoyé mucho en él y después que lo matara este Helio la verdad es que miren estamos yendo a la casa la verdad es que me sentí mal porque dije wow se acabó fin chicos momento de silencio por los caídos chicos momento de silencio por los caídos después de aquí no pasa nada vamos a ver el video ya terminó chicos el que quiera irse se puede ir ya terminó el newslock pero vamos a ver qué sucede ahora vamos a ver qué sucede vamos a ver si hay una historia o algo así estamos aquí en la casa estamos curados hay algo por aquí en la televisión el televisor fue un regalo de mamá ok y esta ajá ok ajá la mamá venga Fola ha venido a buscarte hace un rato no sé para qué porque solo ha gritado algo de que tenías que montarte en un barco en Ciudad Punta Neva ya sabes lo impaciente que es se ha ido antes de que pudiera preguntarle nada en cualquier caso cómo te va cielo qué tal qué tal va el proyecto del profesor Selvar uff bueno chicos podemos hacer un episodio extra si quieren pero el newslock ya acabó somos campeones somos ganadores somos fabulosos simplemente decirles que gracias otra vez y nos vemos en siguientes entregas del canal de Meganium Games muchas gracias y bye bye